Estos carnavales con Salay Cochebamba, desde Mallorca, tu grupo, principales, y esa guitarrita suena así. Y esos carnavales, y esa alegría, la única opción incomparable, tu grupo, principales, desde Mallorca, eso, eso. Y esa alegría de esas comparsas, izquierda, derecha, izquierda. ¡Vamos arriba! ¡Vamos abajo! ¡Vamos abajo! ¡Vamos abajo! Yo quisiera irme, irme y no también. Yo quisiera irme, irme y no también. Aquí estoy a gusto, allá estoy más bien. Aquí estoy a gusto, allá estoy más bien. Esos carnavales, que se sientan, que se noten las alegrías. ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza Cholita! ¡Así, así! Mi padre me ha dado, huasca con cadena. Mi padre me ha dado, huasca con cadena. Porque me ha pillado, chuto en cabajera. Porque me ha pillado, chuto en cabajera. Után y con uctan, huasca con cadena. Után y con uctan, huasca con cadena. Után y con uctan, huasca con cadena. Esos solteros, esas solteras. ¡A buscar, a buscar, a buscar parejitas! ¡Es alegría! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos con vosotros! Yo soy aiquileño, he estudiado en Francia, yo soy aiquileño, he estudiado en Francia, por eso mis coplas tienen consonancia, por eso mis coplas tienen consonancia. ¡Eso es carnavales! ¡Queremos saludar a la gente de Sucre! ¡Aiquile! ¡Yamparais! ¡Así, así! ¡Arriba la gente de Bisque! ¡Arriba Totora! ¡Fuerza! ¿Dónde estoy durmiendo? Esta no es mi cama, ¿dónde estoy durmiendo? Esta no es mi cama, ¿dónde me acerques? ¡Somos a Managa! ¡No te me acerques! ¡Somos a Managa! ¡Tú me quieres, yo te quiero! ¡Ay, palomita! ¡Tú me quieres, yo te quiero! ¡Ay, mi mirita! ¡Pensaba que nos fuimos! ¡Aquí estamos! ¡Con el único destino! ¡Cuatro pasión! ¡Principales! Esta buena moza me está vacilando, esta buena moza me está vacilando, como si supiera que la estoy dejando, como si supiera que la estoy dejando. ¡Tú me quieres, yo te quiero! ¡Ay, palomita! ¡Tú me quieres, yo te quiero! ¡Ay, mi mirita! ¡Yo no soy celoso, pero me da rabia! ¡Yo no soy celoso, pero me da rabia! ¡Que tú coquetes, yo te quiero! ¡Ay, palomita! ¡Tú me quieres, yo te quiero! ¡Ay, mi mirita! ¡Famos a la fiesta! ¡Tu grupo ha llegado! ¡Famos a la fiesta! ¡Tu grupo ha llegado! Todos cantaremos, todos cantaremos, todos cantaremos, todos cantaremos, hasta que amanezca. ¡Tú me quieres, yo te quiero! ¡Ay, palomita! ¡Tú me quieres, yo te quiero! ¡Ay, mi mirita! ¡Es alegría! ¡Es alegría! ¡Es alegría! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por el apoyo! ¡Es alegría con tu gente! ¡Desde Mallorca! ¡Principales! ¡Dice! Subacca, taquimoy, ay, taquidorita Subacca, taquimoy, ay, taquidorita Quinsa, manta, quinsa, despachadorita Quinsa, manta, quinsa, despachadorita Javi, chay, galluta, chay, machu, galluta Javi, chay, galluta, chay, machu, galluta Zapachis y masca, casi zapalluta Zapachis y masca, casi zapalluta Somos, 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 principales somos Somos, 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 principales somos Guagua que tenemos, nos reconocemos Guagua que tenemos, nos reconocemos ¡Esa vueltina! ¡Fuerza! 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 Saludo por la gente de Tarata Para la señora Graciana Quilquiña, Quilquiña, ya mergochiquiña Quilquiña, Quilquiña, ya mergochiquiña Zapamun arispa, masca ya wangiña Zapamun arispa, masca ya wangiña Palmataparasa, chibuchatak nispa Palmataparasa, chibuchatak nispa Somos, sagas, uyasa, cutimonga nispa Somos, sagas, uyasa, cutimonga nispa Eso es lo que digo en los carnavales Eso es lo que digo en los carnavales Cantando, bailando con los principales Cantando, bailando con los principales Fuerza! Esos carnavales Arriba nuestra tradición Nuestra cultura Y esa alegría que se note Que se vea Música Dando golpitas Otra vez Música Vamos, vamos, vamos así Pregunten señores Quienes cuantos somos Pregunten señores Quienes cuantos somos Va a servirle a ustedes Principales somos Va a servirle a ustedes Principales somos Nunca te enamores De mujer coqueta Nunca te enamores De mujer coqueta Estará mirando Estará mirando De otro su bragueta Estará mirando De otro su bragueta Eso es lo que digo En los carnavales Eso es lo que digo En los carnavales Cantando, bailando Con los principales Cantando, bailando Con los principales Carnavales Música Y esos carnavales 2017 Así me gustan Vamos, vamos Dando golpitas Tu madre me dice Que no valgo nada Tu madre me dice Que no valgo nada A mi no me importa Esa condenada A mi no me importa Esa condenada Te traigo las flores En una canasta Te traigo las flores En una canasta Porque en la cama Nunca les es basta Porque en la cama Nunca les es basta Somos, somos, somos Principales somos Somos, somos, somos Principales somos Guagua que tenemos Nos reconocemos Guagua que tenemos Nos reconocemos Guagua que tenemos Nos reconocemos ¿Dónde están Estas comparsas más alegres? Seguimos bailando Seguimos gozando Con más fuerza Una vez más Vuelve Tu agrupación Principales Desde Mallorca Así город Por ocurrir Que no valga N bzw. El Vámonos bailando, vámonos cantando Con los principales, vámonos gozando Con los principales, vámonos gozando Gracias a toda la gente, a todos los fans Del grupo, principales Gracias por su apoyo, por su dedicación Por su esfuerzo, por el aguante Gracias a la gente de Cruz Opequilla A la gente de Piquipaya, al señor Rómulo ¡Opa! ¡Principales!